¿Es suficiente el nivel de consulta que ha tenido este proyecto hasta ahora? A posteriori de la presentación del anteproyecto, sí entiendo que hay una apertura para enriquecerlo, creo que como dijo el ministro de Cerrado, el debate sigue todavía. Sí, yo también de la misma manera coincido con el doctor Martín. No veo que haya una instancia así cerrada y definitiva, hay una presentación. Entiendo que antes de ir a una comisión y que es la que ha trabajado 120 días en este proyecto y lo han presentado, le preguntaste si es suficiente, yo te lo responde, va a ser suficiente. Es decir, coincido con la ley, aunque es histórica la apertura que hubo, porque hay veces que había que hacer un proyecto, el colegio me entraba en dos días para tratar de emitir el comercio, no se va a aceptar. Va a ser suficiente porque advierto que hay una apertura de algo. Igualmente me hubiera gustado, y no es con algo que me publicara, pero que en la comisión reformadora hubiese habido algún operador de ese tema. Bueno, digamos, nosotros como operadores del Ministerio Público, tampoco de la justicia, no nos convocaron a esta comisión, pero bueno, creo que el proyecto se expuso, creo que hay una política clara de sacar esta ley o esta reforma, y bueno, me parece que la participación que se ha dado después está bien. Uno puede por lo menos opinar y decir lo que le parece bien o lo que le parece mal. Bueno, obviamente también nos hubiera gustado participar de alguna manera con algunos de nuestros representantes en este proyecto, pero bueno, ya está, lo que se hizo, se hizo, ¿no? Así que sigamos, me parece que lo importante es seguir adelante, ver las observaciones, hacer las sugerencias y demás, y que la comisión ahora analice esto y vea si realmente se van a incorporar o no las reformas. Yo creo que este debate, esta reunión que estamos teniendo acá, es una prueba de que el Código va a ser suficientemente, el proyecto va a ser suficientemente debatido. Desde que tengo conocimiento, soy abogado hace 34 años, la reforma a procesar penales, sabe que ha sido un coto de casa de 5 personas. Y hoy hay una apertura, esa apertura creo que hay que situarla como en dos momentos. Lo ideal es una apertura de la discusión inicial del modelo, lo ideal, que primero haya una buena discusión del modelo. No hubo eso, hubo una decisión política que tomó el modelo. Yo estoy encantado porque el modelo es el que a mí me gusta, pero hay que reconocer que no ha habido esa discusión inicial para adoptar un modelo. Ahí es donde nosotros hacemos paréntesis, no perder el tiempo para discutir dos o tres años y lo retener. Estar golpeándonos el pecho, porque a mí me conviene más que si el sistema inquisitivo, como quiera plantear, el formal y toda esta historia. Siempre va a haber detractor de la discusión inicial. Se dice, la tradición nos dice, si querés demorar algo, hace una comisión. ¿Listo? Eso decía Perú. ¿Eh? Eso decía Perú. Ah, bueno, te juro que no lo sabía. Desde encima que lo dije. A pesar de ser llamador, me parecía que tenés todas las cosas. Y bueno, es hora de que se ponga algunas cosas. Pero la intención de armar una comisión desde el Ejecutivo no fue demorar algo acá, sino fue poner un grupo que se dedicara a trabajar. Es cierto que en esta etapa no hubo la convocatoria de gente, ni poco ni mucho, no, hubo una comisión punto. Una comisión donde estaba el Ministerio Público, donde estaba la Corte de Justicia, donde estaban personas que conocen mucho del derecho penal, donde estaban abogados en la matrícula. Se buscó un grupo que se sentara nada más que a trabajar. ¿Puede criticarse esto? Bueno, sí, puede criticarse. Es hábil que lo critiquen. Y era la finalidad perseguida. Y el producto salió. Ahora, ese producto se puso a disposición de todos para que comiencen a analizarlo. Ya llevamos un mes y la gran mayoría ya lo analizó. Y que tenemos que utilizar otros métodos que no sea solamente la justicia tradicional, porque la justicia tradicional se ahoga. Gracias. 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 Gracias.